Música Si España solo hubiera producido el Quijote y no habría hecho falta nada más con solo tener el Quijote como producto nacional, ¿no? Bueno, ya está, no hace falta nada más porque es una obra absolutamente genial pero además es irónico, es un libro irónico y también es una ironía que el libro más famoso del mundo después de la Biblia sea un libro que tenga mucho que ver y todo que ver con la lectura en un país donde se lee muy poco el Quijote va de lectura y de ferias de libro, ¿no? Hombre, es una obra genial El civismo en general, mira, yo quiero un pacto, un pacto por la educación que dure 40 años Esto lo tengo muy claro Esta locura de quitar ciudadanía cuando realmente es un país que necesita esta asignatura porque si no, los alcorques de mi barrio de Lavapés van a seguir llenos cada mañana de colillas y de latas de cerveza Escribir una biografía lleva muchos años y cuesta mucho sobre todo si el biografiado ha estado en otros países como fue el caso de Lorca Yo pude conseguir financiación para, es decir, anticipos fue muy difícil pero finalmente como Lorca es mundialmente conocido pues pude conseguir financiación en Estados Unidos hay que ser católico, cristiano, viejo es una locura explicar así la historia de España es una locura además es totalmente innecesaria sería mucho mejor admitir que no hay español que no tenga una gota de sangre mora y hebrea, ¿no? lógicamente, sí, sí yo compré un piso, mi piso que tengo en Lavapés hace muchos años y un día hablando con el ex dueño me dice, estoy hasta aquí de los Moros y estaba con su hermana y la hermana le dice pero Emilio, ¿no te has visto jamás en un espejo? y efectivamente era un hombre recién llegado de Marruecos digo, yo sueño con la República Federal Ibérica, ¿no? y, ah, sí, sí hombre, bueno, bueno, no esperaba esta respuesta hombre, yo sueño con la Ibéria reunida ¿sabes? una República sería magnífica Federal Ibérica Barcelona Madrid Lisboa Atlántico el Mediterráneo sería fantástico, ¿no? no